Buenas tardes amigas y amigos, bueno realmente una jornada que como ya les dijimos comenzó con mucha lluvia al sur, lluvia, actividad eléctrica, pero que luego pasó, se mantuvo nublado, húmedo, pesado, hasta caluroso te diría, exquisito, divino se puso. Bueno, ya ha pasado la lluvia, puede quedar algún chaparrón ahí, desubicado como gaucho en el shopping center, pero nada de qué preocuparse, realmente vamos camino a una jornada mañana maravillosa con 27, 28 grados al norte, 20 a 23 grados en el este, rocha, 20 a 25 grados en el sur, realmente va a estar divino, con alguna nubecita, sol y nubes, parcialmente nublado, pero realmente muy disfrutable, realmente veraniego. Bueno, esta es una tarde realmente muy disfrutable, el resto de la semana va a descender un poco la temperatura, pero vamos a estar lejos de esos fríos crueles que hicieron la semana pasada, vamos camino a una semana que arranca bien, pero a medida que vaya avanzando va a ir desmejorando y ya para el próximo fin de semana estamos esperando que realmente volver a esas temperaturas, en algunos casos bajo cero, pero para eso falta una semana, así que viví el presente, disfrutá el presente, no sufras por adelantado, esto te lo digo para ahora y para cualquier orden de la vida. Así que bueno, por ahí me voy quedando, esta noche si tenés ganas de hacer algo diferente, te venís hasta el Pinar, Alto Pinar, si lo ves en las historias vas a verlo, ahí tenés la dirección, tenés todo, el teléfono, hablas con Juanjo, te tomás una cervecita, te comes algo rico y Noche de Rock Argentino, con música en vivo, realmente muy muy disfrutable. Así que nada, eso es un pique que te tiro, si querés tomarlo. Mando un beso grande a Alicia Finger que me reclama que no la saludo. Bueno, un beso grande a Marisa, Jorge. Como verán, el cable, si hay alguien que labuna en la UTE ahí, si nos quiere dar una mano, tenemos este cable que realmente está peligroso, pero bueno, en algún momento mejorará. Wow, qué buenas esas motos. Y bueno, nada, amigos y amigos, acordate que el gurú te quiere, el gurú te cuida, el gurú te aconseja y hoy te regala este día divino que mañana va a ser más lindo todavía. ¿Vale? Bueno, cuídate.